Me encontraba emparejando con duos aleatorio en Lobo Solitario Y saqué donde me empareja un seguidor que me reconoció Pero si bien aún no estaba seguro de que era yo Así que tenía que demostrarle que era el tinca real Y aunque le mostraran mis evolutivas y mis tiros hacker aún seguían con dudas Hasta que me pidió que haga el tirotinca No, mira, es tinca, loco Ay, yo no lo chico ¿Se llama tinca? A ver, tirotinca, tú eres tinca